Han llegado clientes de otros sitios que nunca hubiéramos llegado al salón si no hubiera sido por las redes sociales. Mi negocio consiste, es un salón de belleza, dedicado a belleza y peluquería. Tenemos una parte de belleza que es adicional, es dar un servicio de estética pequeño, pero es un salón de belleza de alta peluquería de un nivel alto de clientela. Nos planteamos entrar en redes sociales porque veíamos que necesitábamos dar un servicio añadido a nuestros clientes que tuvieran la posibilidad de conocernos y enseñarnos a sus amigos, a su gente y veíamos que el boca a boca de hoy día es esto. Las personas que se encargan de llevar las redes sociales en mi salón es una empresa, son dos chicos jóvenes que su empresa se llama Watch y bueno, pues me ofrecieron el hacerlo y dije pues adelante y nos lo hacen ellos. Hemos llegado a vender servicios que hemos hecho en vídeo y hay mucha gente que ha venido sin ser cliente diciendo he visto esto y quiero hacerme esto. Y yo creo que si se hacen bien las cosas, das un valor a tu salón importante. Damos información propia dentro del salón o también cogemos contenido de otros sitios y lo metemos en nuestro blog, en nuestra página. A todas las personas que yo conozco con empresas pequeñas y eso, yo se lo recomiendo absolutamente porque da un valor muy importante al negocio. Me parece muy divertido, me parece muy interesante y tengo la sensación de que es necesario para una empresa. Yo creo que lo que se necesita es un poquito de interés, un poquito de esfuerzo y un poquito de tener todo bien hecho para poderlo exponer al mundo. Las claves que han generado el éxito en nuestras redes sociales yo creo que ha sido la implicación, el entusiasmo, la ilusión que se ha puesto en ello y lo divertido.